¡Aví! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aleluya! ¡Celebre! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Aví! ¡Celebre! ¡Con el lloro de los maestres! ¡Aleluya! ¡Aví! ¡Celebre!